¡Boo! Los Sasseks quedaron mudos cuando la constitución de la enmienda de los Estados Unidos prohíbe a Lily tomar el título de princesa. La noticia más impactante ahora es que los Arcles llamaron a sus propios hijos príncipe y princesa. Afirman que invitaron al rey y al príncipe de Gales a un bautizo en su casa, supongo que no al padre y la familia de Meghan, junto con Tyler Perry. Pero no vinieron. Luego, sorprendentemente, el mismo día, Nagosi Fulani afirma que tiene un dispositivo de grabación del incidente y quiere una disculpa pública de la BRF. Están preparando a sus hijos para el acoso, el ridículo y la humillación al hacer esto. Sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses. Sus padres ya han garantizado que nunca tendrán un lugar real o una relación con los miembros trabajadores de la monarquía británica. ¿Quién se supone que debe estar impresionado por los títulos de sus hijos? No diré todos los estadounidenses, pero estoy bastante seguro de que a la mayoría no podría importarles menos. Nadie los llama por esos títulos, a menos que los Arcles lo exijan de su personal u otras personas a su servicio. Simplemente grita desesperada por atención. Ningún título de nobleza será otorgado por los Estados Unidos, y ninguna persona que ocupe un cargo de lucro o de confianza bajo ellos, podrá, sin el consentimiento del Congreso, aceptar ningún presente, emolumento, cargo o título, de ningún tipo lo que sea, de cualquier rey, príncipe o estado extranjero. Artículo 1, Sección 9, Cláusula 8, La Constitución de los Estados Unidos La prohibición constitucional de los títulos de nobleza refleja tanto la versión estadounidense a la aristocracia como el carácter republicano del gobierno establecido por la Constitución. Por lo tanto, complementa otras disposiciones constitucionales, en particular, prohíbe las enmiendas 13, 14 y 15 que desprecian las distinciones gubernamentales entre las clases de ciudadanos estadounidenses. Los artículos de confederación y muchas constituciones estatales de la era revolucionaria contienen prohibiciones de títulos de nobleza y otros sistemas de privilegio de herencia. Si sus hijos se crían como ciudadanos estadounidenses y contratan a Meghan, no tienen derecho a usar esos títulos para reclamar privilegios. Ya adivina qué, tú tampoco. ¿Quieres que te llamen la duquesa? Luego diríjase a un país que lo hará porque insistir en que cualquier ciudadano de los Estados Unidos lo haga viola sus derechos constitucionales. Lo mismo va para ti, Ginger. Una vez que comience, lleve a sus hijos de regreso al Reino Unido y, por cierto, nadie pagará por su seguridad. Sigan subiendo la apuesta y búsquense un objetivo grande, y antiguo porque están creando efectivamente un riesgo cada vez mayor a su alrededor. Estos dos han vendido oficialmente sus almas al diablo. Niño 1, siendo parte de la familia real, le daremos un nombre lo más alejado posible de cualquier cosa que se parezca a la realeza porque nosotros, los Sussex, somos diferentes. Somos más inteligentes, mejores, estamos iluminados, estamos modernizando este lugar. Nuestro hijo será libre y no esclavo de la tradición. No queremos títulos porque estamos por encima de ellos. Hijo 2, después de abandonar a la familia real, nuestro hijo llevará el nombre del monarca más respetado, y con más años de servicio de toda la institución, sinónimo de realeza en todo el mundo. No sólo eso, estamos robando su apodo personal porque tenemos intimidad con ella. Somos sus favoritos. Ella nos cuenta cosas que no puede contarle a nadie más. Exigimos títulos para nuestros dos hijos porque queremos que sigan la tradición de la institución que es un imperio racista 2.0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!